¿Qué pasa si México se convierta en una potencia mundial en el deporte? Partiendo de la base de que en Cancún han surgido buenos prospectos, aunque no mencionó uno solo, y propone esfuerzos para apoyar a la actividad deportiva a través de acciones que impulsará en el Congreso de la Unión. Para ello dijo que en coordinación con el gobierno estatal promoverá la creación de una escuela superior de educación física en Cancún, para forjar entrenadores que impulsen a los cancunenses y destaquen en el mundo deportivo. Además propondrá que se incrementen los recursos destinados a mejorar instalaciones deportivas y la construcción de nuevas, para que toda la gente tenga donde hacer deporte. Parece que cuando ya se acabaron las propuestas de los candidatos, sacan la varita mágica para inventarse otras y justificar por qué quieren estar en San Lázaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!